Tras la que ha sido la temporada más exitosa de la América en las últimas décadas, Emilio Azcárraga-Yan, propietario de Las Águilas, se pronunció públicamente sobre los logros del club de Coapa. El también dueño de Grupo Televisa redactó una columna especial en el Universal donde manifestó su alegría por el bicampeonato azul crema, conquista con la que llegaron a 15 títulos de Liga MX en la era profesional del fútbol mexicano. Azcárraga atribuyó gran parte del éxito de su equipo al empeño que ponen los otros 17 conjuntos del balompié azteca, ya que consideró que esto provoca una competencia interna más fuerte dentro de la competición. Quiero agradecer al resto de los equipos de la Liga MX. El fútbol que están haciendo y la pasión que traen a cada juego han contribuido, en mucho, a que seamos mejores. El mandamás de Las Águilas también destacó la gran popularidad del conjunto capitalino, del cual afirmó que es el equipo mexicano que más millones de seguidores tiene dentro y fuera de nuestras fronteras. Afición que sale a las calles a festejar con gran responsabilidad y nos hace ser de los equipos más seguidos, tanto en los estadios como en las redes sociales. Con más de 30 millones de aficionados en nuestro país y 10 millones en Estados Unidos, esta afición acompaña siempre a la América y es la más grande que tiene cualquier equipo en México.